Cada 22 de abril, hoy es el Día Internacional de la Tierra, una fecha para crear conciencia sobre lo importante de cuidar el planeta. Oiga, no hay repuestos, no hay refacciones, no hay otro planeta que usted diga, mira, reparamos aquel y nos venimos para acá. No, no hay más. ¿Has pensado en si podríamos habitar otro planeta? ¿O qué harías si mañana no tuviéramos un lugar donde vivir? El Día Después de Mañana, La Guerra de los Mundos, 2012 y no sé cuántas películas más se han creado en los últimos años. Y zombies, temblores, tsunamis e invasiones extraterrestres son otras formas en las que Hollywood ha terminado con la Tierra. Y todos hemos disfrutado desde la comodidad de nuestros asientos. Pero la realidad supera la ficción. Desde 2020 existe un reloj gigante en Nueva York e indica el tiempo que tenemos para detener el cambio climático. Sin embargo, ya nos alcanzó. Efecto invernadero, lluvias ácidas y atemporales, inviernos muy, muy fríos y veranos para derretirse. ¿Cómo ayudarías en el Día Mundial de la Tierra? Grupos Salinas tienen la propuesta de crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, fomentar responsabilidad sobre los desechos sólidos que generamos día con día y aportar acciones para el cuidado ambiental. ¡Feliz Día de la Tierra! Y cuídala, que solo tenemos uno. Hoy es el Día del Planeta. No hay reflacciones, no hay a dónde mandar a hacer otro. No están reparando uno para que acabemos de echar a gusto a perder este. Nos reparan el otro, nos vamos... No, no se puede. Esto se lo está cargando el payaso. Y si no hacemos algo... ¿En serio? ¿Sabe que aquí lo gozo mucho esto, y lo voy a confesar? Cuando los políticos, las autoridades, los contaminantes, los que hacen malas cosas, las hacen, si piensan que se van a salvar, les tengo una muy mala. Se van a fumar el mismo aire que nos fumamos todos. Y les va a ir igual que a todos. Eso sí puede tener mucha lana, pero les va a ir igual a todos. Bienvenidos.